5, 4, 3, 2, pedrazo, eh Pum Estima como se te quedan mirando como mueren Fuera Cuanta vida tienes Spara Eh, mira estos, son subnormales, se van al agua Adiós Hola a todos, bienvenidos, soy Mr. Robot Y en el video de hoy vamos a jugar a TAPS O Totally Accurate Battle Simulator Eh, es un juego sobre diferentes unidades Como podemos observar en la imagen esta En la que tenemos que luchar contra Diferentes personajes De diferentes épocas y esto Y la verdad que está bastante bien Un amigo me ha dejado el juego para que lo pruebe Así que bueno, vamos a empezar desde el principio Esta Vale, aquí tenemos todas las facciones que vamos a usar Pero no podemos usar Eh, si, si podemos Vale Con las teclas WAS Ah, mira No me di Pero, tirad Venga Tontos No Ah, que mala puntería No Nada Bueno, como podéis observar Este juego va de Ah, no, pero mira Pongo Farmer Y me pone este tío Ah, porque Solo puedo utilizar estos, ¿no? Solo estos tres ¿Qué dices? Pues nada Con el protector A lo romano Y ya está Vale Este juego, como podéis ver Es de batallas ahí entre Diferentes personas Por decirlo Y de diferentes épocas también Y todo eso Y La verdad He visto vídeos sobre este juego Y están bastante bien Entonces yo he pensado que Debería hacer un Un gameplay sobre este juego Porque me ha gustado bastante El vídeo que vi Y bueno Estamos ahí probándolo Mira este Con el rollo en la cabeza ahí Bueno, bueno Bien, bien Vale, solo tenemos las mismas tropas Vamos a poner Bueno, no Estos no Que no me han gustado Bueno, si los ponemos Desde lejos No sé Vamos por aquí Por acá Y Un escudero por aquí Con la F Creo que te podías meter En la Ah, sí Les puedo dar Sí Y no me han dado milagro Ah, me puedo mover yo Vale, vale Y les lanzo ahí Boom Ostras, chaval Qué puntería, ¿no? Qué manco ese Ahí va Queda ese solo, ¿no? Ah, vale Ya decía yo Vale, aquí tenemos Un tío con una roca Un montón de De pabillos Con Los clavers Pues nada Vamos a utilizar la misma técnica De estos tíos Aquí Ah, pero mira Puedo poner más Pues nada Un montón Y 80 Pues Un protector aquí Vale ¿Les doy desde aquí? Uf No Ah, vale Uh Qué puntería Vale, pero ahora el problema es que tardamos mucho en recargar Venga, dale Ah Ah, pero nos lo hemos cargado, ¿no? 1, 2, 4, 3 Los Pedrazo, ¿eh? Pum Encima como se te quedan mirando como mueren No, no, no Solo quedo yo Ah, no, creía que quedaba yo contra ese Por eso Como me miró a mí Yo pensé A lo mejor ha matado a los demás Esto tiene pinta de ser tipo a lo romano Así que nada Pues vamos Ah, tenemos stoner ya Y bomb match Vamos a probar este A ver qué tal Y un par de stoners por aquí No puedo poner más Bueno, un Uno de estos No, este no Quiero este Que este sé que es bueno Mira, ahí va uno con el escudo Lo doy desde aquí Bueno, me acerco un poco más Ahí Uh Y fallo Genial ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Han salido todos volando Ahí va Creo que le Un momento Con la F Te puedes ir también para ver What? Le ha salido un pincho del suelo Creo que es el tío este Con la cabeza ahí Puesta lo Cabra Que lo ha conseguido Esto es de aquí ¿Qué? Ah, hemos cambiado de lugar Mamut Estamos aquí ¿Y estos quiénes son? Unos señores con traje Y aquí Estos que son los Farmers creo Y estos eran los Hufflings Y pues nada 1200 Bomb made Chieftain Todo chieftain A ver Ustruy A ver Qué tal Eh, mira estos Son subnormales Se van al agua Adiós Se lian a leches aquí Uh Le ha dado en la cabeza De lleno Eh What? Mira esto Están de Están llenos de Son como Esto De pajas Están cubiertos Qué curioso Míralos Tienen palos en la mano El tío de la vara O puedo poner un mamut Nada O sea, ya está Ostras, mira algo Mira esto Tiene un poco complejo De subnormal Pero ¿Y quiénes son? ¿Y estos tíos que hacen? Le lanzan Verbajes verdes No sé Eh Se ha vuelto verde Le ha dado Su compañero Guau, victoria Impresionante Vale Puedo poner un mamut Así que Pongámoslo Y Vamos a poner Spear Thrower Que me gustan bastante Por aquí Y 40 No podemos poner nada Así que así Y yo quiero el mamut ¡Aló! Y espacio ¿Puedo usar espacio? Chaval, atropellados todos Vamos Ya está Qué fácil GG Easy Eh, more factions Gorka Vale Interesante Vale, le ponemos un mamut Y aquí Spear Throwers Protector No he probado los Cluvers Pero no sé No serán muy buenos Creo yo Eh Pues nada Spear Throwers por aquí Ahí va Y no puedo poner nada más No No Spear Throwers Quiero probar ahora Creo que les doy desde aquí Venga Con fe Oh Tan cerca Eh ¿Vuelan esos tíos o qué? Nah Hay que acercarse como pros Creo que le he dado al mamut No sé si habrá Fiendifier por aquí Espere Uy Tengo uno al lado No Me lo he cargado No Me he cargado al mamut Y Nos están drogando Muy mala Buen aiming Ay ¿Le doy desde aquí? Uh Uf Cinco Cuatro Me acerco un poco más Tres Dos Uno No Me da Cinco Cuatro Muévete Oh mira ese como se ha quedado ahí puesto en una posición No Es que no se pone de pie Venga Boom En la cara Corre Corre A mía Mía como corre A ver Uh En el momento Clavado No Ya no puedo poner esta facción Ahora son estos Y estos que no son Son Soldados Ah mira pero ahora tengo todos estos Halfling Farmer Haybiler Estos molan A ver Si son los de Potion Seller Creo que son los que lanzan las pociones Harvester Will Barrow Scarecrow Bueno Eh Ya íbamos probando esos Vamos a poner aquí Dos Halflings A ver quiero A ver Ja Mira como van Uh Y pego con un palo Ostras Mira los otros se motivan Palos contra espadas Cuarta guerra mundial Venga No nos hacen daño Ah si si que me he Me he reventado Me da a mi que la técnica Está fallando un poquito Si Eh no Esto no sirve 1500 puntos Este tío Que hace What Tiene pájaros ahí Y pues nada Un Potion No Y un Farmer Por aquí Por acá Por acá Y Un Hawking Ahí Mira esto Eh No lo quiero What Lanza Lanza pájaros Al ataque Uh Atrás Vaya No duro mucho No Tres Dos Uno Lanza pájaros Lanza pájaros Lanza pájaros No No Oh Vienen Puedo volar No No puedo volar No 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 puedo volar Me he quedado El borde del mapa Creo Venga Y se ríe El tío Se han buggeado Ahí Esto es lo que Es un momento Va a ser En este Lo siento Tío Oh Victoria Pero Porque se han buggeado Ahí eh Que si no Creo que Perdíamos Vale Tienen arqueros Y unos tíos Que cantan música Muy bien Creo que eso no será una amenaza Vamos a poner Todo pociones De estos ¿Qué? Solo puedo poner cuatro No ¿Esto qué hace? Eh Es un tío Con un Es como un farmer Con este Que tiene algo en la mano Y este con un cabezón Vale Mira Hay un poten Lo ponemos por aquí Y ponemos Uno de estos Y Un farmer Y no puedo poner más No este no Y va a tomar leche De hecho O sea Ah mira Este es el que lanza pociones Bien A ver Qué puntería de mierda Tienes tío Ahí va Ahí va Mira como aguanta Eh El Ay Qué bien este Fuera Aléjese Mira como aguanta El del Te ayudo Toma Y toma A dormir Y no se lo cargan Eh No Pero le he emborrachado No sé Le he lanzado la No le he dado Bueno a este le doy Venga a dormir Tú también Eh Victoria Pero creo que me he cargado el mío A ver Bueno Pues si hay friendly fire Al parecer Tienen unos tíos de estos Y una catapulta Pues No lo sé Un harvester Este Este tiene como una zada En la mano Bueno no Una Como lo que lleva a la muerte Pues lo mismo Creo que hay una muerte Aquí también Pero eso es más avanzado No sé Y pues un potion Un potion seller Por aquí Y este que La verdad ha servido de mucho Así que No Yo quiero el Buah Reventado Al Muy buena De una Ah no 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 Mira como lanzo la poción Epa Se ha vuelto verde La Epa Bueno bueno Bien bien Continuemos Vale Tenemos 4800 puntos Que es lo que hay aquí abajo Por si no lo he dicho antes Aquí Tenemos A estos señores Con Un rey Estos tíos Curas Y Los Los espadachines Pues nada La técnica De Del scarecrow Este No No era mala Ah mira Puedo poner muchos Ostras Pues van a lanzar pájaros A base de bien Bueno me quiero poner en uno Por si acaso Que no me fío Ahora Vamos pájaros Atacad Dios Mira cuantos pájaros Ah pero eso si Oh Siete Seis Oh Le he dado Cinco Cuatro Eso si El reloading es un Vamos Esos tíos Tienen un rayo láser No Viene el Rey Creo que me va a reventar Esquívalo No Estos tíos tienen rayos láseres Pero le dan a su rey No me dan a mi No se Vamos a Atropellar Que es lo que se nota Estos van rápidos Estos lanzapociones Y nada Un par de halflings Por aquí No se lo que hacen Pero Mira esto Toda leche Vamos Para afuera Oh Menuda hostia Mandado No se ni donde estoy No Me he equivocado Seguid luchando Yo me cojo este Si se ha quedado ahí Pillado con el carro Ahí Al rey Vamos Al suelo Para afuera No Que fallo Para afuera He dicho Chaval Que malos son Y yo también Ha matado a su propio compañero No Me ha matado a mi Bien Vale Esta técnica no sirve Esta es jorobada Y si ponemos todo de pociones De estas A ver Todo petado Por ellos Mira eso Lluvia de pociones A la dormir Que viene Que viene Chaval Estamos reventando A base de bien Para afuera Que viene borracho El rey viene borracho Fuera de aquí Cuanta vida Tiene este Muérete Venga Estoy pulsando Al máximo Por no decir Mogollón Mira el rey A donde va Ay Está todo borrachillo Ahí eh Cuando se toman Unas copas de más Las cosas no van bien Y ahí sigue el tío Se está yendo Para cuenca Pero bueno Mira como le lanzamos Pociones al pobre Este creo que ha muerto Si Mira ahí Está su espada ¿Puedo cogerla? No Solo que Mira se ha ido ahí A morir tranquilo El pobre no No puede más Voy a acercar para Darle su pésamo Mírale Pobrecillo Me dan a mi Los cabrones Bueno bueno Victoria buena eh Vale aquí se ha acabado El farmer Y ahora nos han dado El medieval Oh Catapulta Mira puedo ponerla No Catapulta Tenemos The king Pues el rey aguantaba eh A lo mejor deberíamos Poner el rey Por aquí Y por aquí también vienen O sea vienen por aquí Y por acá Este que mapa se supone Que es Grecia No sé Bueno vienen por aquí Por acá Así que Archer Ah mía Los arqueros ¿No? Ah sí Pues por aquí los arqueros Y este tío Bard No sé Vamos a probar los arqueros Me quiero poner un arquero Creo que quizá los he puesto demasiado mal Porque No disparan Ahí Uh Qué mierda Y tardan cinco Tres segundos Dos Y no los puedo dar a unos Desde aquí Dispara Uh Mira el rey Se los ha cargado a todos Ay Me escondo No me veis Si me ven Uh El rey me salva Sálveme Yo le ayudo Para afuera Creo que me ha cargado ese Mira el rey Tras chaval Que lo revienta Ya ves Un momento Y esta lanza Venía hacia mi cara Mira como la mira Diciendo ahí como Dios Vale El rey Es la opción Mejor La mejor opción Puedo poner dos reyes Ah no 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 Esto no es un rey Esto es un knight Es un caballero ¿No? A ver Como es el knight Voy a ponerme en el Ostras Que guapo Al ataque Oh Ah tiene doble Y esto que hace Espacio Ah vale Viste Tipo mamut Y ahora pues nada Ostras Me están Me han reventado Y el rey Que tal va Bastante bien Vamos a ponernos en el rey Ostras Si no Ya ves No ¿Qué pasó? Creo que es porque Lo jugaba yo Bueno vamos a probar Que juegue la máquina Ahí Nos pongo juntos Para ver si esta vez Se ayudan mutuamente Míralos Allá vamos Al ataque Ostras Uno un viste Y el otro ahí No Se lo han cargado Pero creo que al rey No le han quitado vida ¿No? A ver Bueno un poquillo Ostras que vienen Venga tío Tú puedes Venga Revientalos Ostras Que buena esa Al suelo Bien Bueno La primera parte va a llegar hasta aquí Así que espero que os haya gustado Y dejaré la siguiente parte en la descripción Por si queréis verla Y nada Hasta luego ¡Suscríbete al canal!